Si tú eres igual de chismoso que yo, bueno, bienvenido al club y este video es fuera. Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Karina Oberri y el día de hoy les traigo todo lo que pasó con la presentación de Benito Taibo, cómo ocurrió. Bueno, y si ustedes se preguntan cómo diablos Karina le hizo para presentar a Benito Taibo, qué hizo, cómo lo hizo, qué pasó, cómo te sentiste, todo eso es chisme, y se los voy a platicar el día de hoy. Bueno, todo comienza hace muchísimo tiempo, hace como unos 3, 2 años, no recuerdo ni siquiera si fue antes de empezar el canal o ya cuando empecé el canal, pero yo tenía muchísimas ganas de presentarme como Booktuber en la final, en la Feria Nacional del Libro El Neón, que es la feria más grande de aquí de Buenos Aires. Creo que cualquier persona, lo primero que quiera hacer o lo principal que quiera hacer es presentarse con su gente, con su pueblo, entonces puede haber muchísimas oportunidades, pero si al final tu pueblo o tu gente no te acepta o no te reconoce, al final es un punto menos. Ese era el sueño que teníamos todos como Booktube Guanajuato, y era lo que pasaba con nosotros, nosotros queríamos presentarnos en Guanajuato, o sea, y en la Feria del Libro de León, o sea, nos habían invitado en muchas partes, habíamos tenido muchas oportunidades, pero esa era la oportunidad que nosotros queríamos. Habían pasado tiempo y al final nunca invitaban a los Booktubers de Guanajuato, no sabíamos si por qué no sabían que existíamos o que pasaba. Entonces, de repente, nos dice Alex de Soñando Entre Libros, hay que hacer una oportunidad, hay que mandar nuestra semblanza, hay que preguntar, y hay que hacer que nos puedan dar, aunque sea un espacio, obviamente no con los Booktubers ya más homocitos, sino simplemente nosotros como Booktube Guanajuato, como comunidad aparte, si nos podían invitar. Hicimos esa semblanza, la mandamos, llegó la presentación del programa, y no sabíamos absolutamente nada, entonces, pues, obviamente, todos nos dimos un bajón, porque, pues, más que un sueño lejano, ya parecía un sueño imposible, porque decimos, ok, ya sabían que estábamos ahí, y si no nos invitaban, pues, ¿qué pasaba? De hecho, ese año decían que ni siquiera iba a haber un encuentro Booktuber, entonces, prácticamente, nuestras esperanzas se fueron al caño. Total, que unas anuncian el programa, anuncian todo lo que va a pasar, y dos semanas antes de que sea el inicio de la feria, recibe Alex un correo, y de hecho, lo vio muy tarde, y nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta, en el que decían que les gustaría colaborar con nosotros, que les gustaría que participáramos en la final, y todos estábamos muy, muy emocionados, no teníamos idea de qué, nosotros pensábamos que iba a ser un encuentro, o algo así, nos sorprendió como que nos avisaban súper tarde, pero dijimos, no importa, no importa, nosotros vamos a participar y vamos a hacerlo. Empezamos a planear, empezamos a ver nuestra mente como un encuentro, un encuentro de Booktube, como un encuentro de lectores, cómo lo vamos a manejar. De repente, ya cuando se comunica a Alex, que para eso también fue todo un circo, porque era tarde, cuando él se dio cuenta, dos días después, pensábamos que nos hicimos bolas entre todos. Bueno, total, que le van diciendo a Alex que no nos quedaban para presentar, bueno, antes una pausa. Yo por este punto, uno de mis grandes sueños era presentarme en la final, como les dije, como que era mi grande sueño, pero dije, bueno, ok, mi segundo sueño inmediatamente se presenta, y le dice, quiero presentar un libro, el que sea, no importa, no importa, si lamentablemente no es aquí, si no es en otra parte, pero yo quiero presentar un libro. Entonces, bueno, hasta ahí dejamos, pausa, regresemos. Nos dice que no va a ser para un encuentro, sino que nos quieren para presentar libros, entonces dije, wow, o sea, va a ser en la final y presentar un libro. Y en eso nos empieza a decir como cuáles oportunidades había, cuáles libros iban a presentarse en la final, y dijo Rogers, y luego inmediatamente dijo Benito Taibo. No tienen una idea de cómo me puse, me puse súper nerviosa, me temblaba en las manos, me entró muchísimo miedo, me sorprendió que tuviera esa oportunidad, y fue como, Karina, no puedes perder esta oportunidad, tienes que aprovecharla. Y, pero me entró muchísimo miedo, incluso ahorita que estoy recordando, me tiembla el corazón. Y es de esos momentos en los que dices, tengo muchísimo miedo, o sea, no voy a poder hablar, no me van a salir las cosas, voy a fracasar, me va a ir muy mal, pero es Benito Taibo, es mi oportunidad, si la desaprovecho ahorita, como dicen, el tren a lo mejor pasa con otras oportunidades, pero ya no con esa. Entonces dije, no me importa, Benito Taibo es para mí, y yo lo voy a presentar. Entonces, de ahí empezó todo esto. La verdad es que todos pensamos como que, no, es una broma, es en serio, no. Entonces no había publicidad en cuanto a nosotros. Entonces dije, ¿saben qué, chicos? Yo empiezo a dar la publicidad. No sé, en verdad estábamos muy sorprendidos, muy impactados, y con muchísimo miedo a que realmente no fuera, lo sé, dirán que poca fe se tiene, pero es que fue tan repentino que no sabíamos qué hacer. Yo para ese punto no había leído el libro, porque para los que me conocen, yo los libros de Benito Taibo los leo por pausitas, o sea, por capítulo, y de repente dije, este lo voy a dejar como al final o para el siguiente año, porque ya había leído cómplices. Entonces dije, bueno, pues me voy a poner a leerlo. Total, que me pongo a leerlo, estoy muy muy nerviosa, nunca me lo creo. Yo soy por lo general de ponerme nerviosa un día antes, horas antes. Entonces yo estaba muy muy nerviosa, dije, oh, Dios mío, y si me sale mal, y si me equivoco. Bueno, yo para este punto también puse a checar muchísimo las entrevistas, todas las presentaciones del libro, todo lo que aparecía en YouTube y en Internet, yo me puse a leerlo de Benito Taibo, porque quería estar muy muy preparada. Entonces, algo también mío, es que para yo poder estar controlada y para poder quitarme un poco de nervios, necesito controlar como que el ambiente lo más posible. Para mí eso funciona bien, pero obviamente, pues, yo, otro punto, otra cosa que tienen que saber es que soy una persona que se hace muchísimas expectativas, o sea, no tienen una idea de las expectativas que me hago, y obviamente siempre termino con el corazón roto, porque, pues, lo que ocurre en mi cabeza no tiene que ocurrir en la realidad. Ok, regresamos a la historia. Entonces yo estaba muy muy emocionada, me puse como que a la idea de decir, ok, ¿sabes qué? Pues Benito Taibo sí convive con las demás personas, pero siempre se mantiene como que un poquito apartado, un poquito lejano, no sé cómo mencionarlo sin que parezca mal entendido. Aquí se va a mezclar otra historia, y es que en el 2015 yo había ido a León, a la final también, a ver su presentación del libro desde mi muro. Entonces había leído Persona Normal, me había encantado, era mi autor favorito del momento. Entonces estaba muy emocionada, y la verdad es que había visto que las fotos eran muy chido, y que se tomaban fotos, y muy alegre y todo. Entonces yo cuando me lo encontré, lo encontré caminando, y debo de confesar que esa vez fue un poquito decepcionante para mí, porque no fue lo que yo esperaba. Era mi primera vez que conocía a mi autor favorito, o a un autor favorito, y que iba por una firma, entonces sí fue un poco decepcionante. Me gustó mucho, es una persona que yo admiro mucho, y es una persona que me encanta cómo habla, me encanta cómo escribe, entonces dije, bueno, y eso se los había mencionado. Entonces dije, bueno, que yo me iba con esa, yo lo voy a presentar, voy a llegar, y le voy a decir todo, la semblanza, voy a hablar sobre sus logros, sobre sus libros, sobre el libro, entonces también estaba como que preparándome para poder decirlo de la mejor manera posible. Total, yo iba con esa mentalidad, y hasta les dije a los chavos de Booktube, yo no vengo con muchas expectativas, yo no vengo con las expectativas de decir, sí, voy a presentar a Benito Taibo, y va a ser la persona más maravillosa, y va a ser a mi amigo, y no, o sea, yo dije, voy a presentarlo, y esto es para mí, pase lo que pase, este es un logro en Booktube, en mi vida, en que yo, siendo una persona tímida, aunque yo que era una persona tímida, presente un libro entre 100, 100, 300 personas, entonces dije, esto es para mí, y lo veo, ¿verdad? Para mí, y pase lo que pase, esto es mío, y nadie me lo va a quitar. Entonces yo iba con esa actitud. Se llega el día de la presentación, yo estaba súper nerviosa, bueno, no estaba súper nerviosa, estaba nerviosa, nivel como un 2, 3, y me sorprendía que no estaba bien tan nerviosa. Poco tiempo después de eso, nos vamos y recorremos la feria, y en eso vamos a entrar con la persona que nos decía como qué era lo que íbamos a hacer, porque para ese punto yo estaba muy confundida, no sabía ni qué iba a decir, qué no iba a decir, qué podía, que todo lo que lo tenía como que... La verdad es que no me lo creía todavía en ese entonces, entonces no sabía ni qué iba a hacer, ni qué podía decir, ni qué no podía decir, ni absolutamente nada. Porque piensan como que uno ya nació presentando libros, pues obviamente no, o sea, ¿qué les pasa? Pero bueno, de repente ya me dice la encargada, Benito Taibo sabe quién eres tú, quién le vas a presentar, y ya te conoce, y sabe quién eres, y así como... Oh, por Dios, ahí la verdad es que me empezaron los nervios, me empecé a alterar, dije, qué diablos, o sea... ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que sabe de mí? Entonces dije, bueno, ok, no pasa nada. Nos vamos recorriendo la feria, y de repente dice Germán, oye, ¿no es Benito Taibo el que va ahí? Y yo, sí, sí es. Y dice, vamos a decirle que tú lo vas a presentar, y nos tomamos fotos, y le dices que tú lo vas a presentar, y yo, no, ¿estás loco? Claro que no, es como acosar. Y yo ya aquí les digo, me iba con un poco de miedo a como... Pues de cómo me iba a tratar, así como que a lo mejor decir como... No sé, o sea, les voy a hablar claro, porque ustedes son mis amigos, ¿no? Pero yo tenía un poco de miedo, porque pues yo no tengo tantos suscriptores, no soy tan famosa, entonces... Pues me daba miedo que a lo mejor dijera, no, ¿por qué me está presentando ella? ¿Y por qué no me está presentando uno de mis múltiples amigos que ya tengo en el mundo de Booktube? Entonces, por eso me mantenía lejitos, así como que ya te presento, nos vamos, y ni siquiera me dices que... ¿Por qué soy yo? Total, que... Este... Y estábamos buscando también otras cosas en Planeta, que era donde estaba Benito Taibo, y total que estuvimos preguntando por una persona, y nos dicen de repente, ¡Oh! Este... Es esa persona la que estaba con Benito Taibo. Entonces, bueno, está muy bien, ya se acerca esa señora con nosotros, Benito Taibo todavía estaba tantito alejado de nosotros, y nos empieza a decir, ¡No! Pues que no sé qué, que esto, que quiénes son, que no sé qué, bla, bla, empezamos a charlar. Y de repente, a Jeroman se le ocurrió decir, ¡Ah! Ella es Karina, y es la que va a presentar a Benito Taibo, y entonces, ¡Ah! Yo me quedo como de, ¡Ok! Sí, soy yo. Y de repente, la señora, bueno, la chava, le dice, ¡Ey! Benito Taibo, ella te va a presentar, ya la conocí, y pues empieza a tomar fotos con nosotros, a comentar, a platicar de todo de Booktube, bueno, a platicar de todo Guanajuato, y que he ido a Salamanca, que he ido a Oriangato, que he ido a un montón de partes, y yo estaba como que, ¡Oh por Dios! Fue una persona súper linda, de hecho, aquí les voy a empezar, a, bueno, mi idea de este video era que fuera un vlog, saben que soy pésima con eso, entonces les voy a agarrar varios clips, de todo lo que pasó, y para que me entiendan más gráficamente. Un placer, estamos en la Feria del Libro de León, Feria Nacional del Libro de León, en un ratito vamos a presentar, Corazonadas, a Bautista, a Bautista, ella presenta, en todo un ratito, y es, pásale Karen. ¿Te gustó? Sí. Ok, menos mal, porque si no tenemos un programa gravísimo, pero les mandamos un enorme abrazo, es un, es un placer. Gracias. Ok, bueno, nos tomamos una foto, platicamos un rato, y ya dejamos como que él siguiera por su camino, ¿no? Entonces hasta ahí estaba bien, ya habíamos tenido el primer contacto, ya estaba un poco menos nerviosa, porque ya lo había tratado, ya como que ya el momento en que me ubicara, y que yo le iba a presentar, y les digo que fue súper lindo, entonces dije, bueno, ok, me descansó un poco el alma. Ya para eso, ya faltaban como unas dos horas para la presentación, vamos, agarramos sillas, y nos vamos al lugar donde iba a hacer la presentación, al final me tocó ya esperarme ahí, y de repente ya lo traen, y me dicen, no, pues, este, ¿estás nerviosa? y yo sí estoy muy nerviosa, porque es mi primera presentación, y ya me dicen, wow, mira qué padrino te tocó, me dice una señora, y yo sí, y me dice, bueno, si estás muy nerviosa, no voltes para atrás, y yo sé como que, ok, ya estaba súper llena, este, esta sala, o este lugar, donde iba a hacer la presentación. había hecho un tipo de texto para no perderme, y obviamente al principio me empieza a temblar la voz, me pongo nerviosa, y se me empieza a trabar la boca, yo cuando me pongo nerviosa se me empieza a trabar la boca, y se me paraliza el cerebro, entonces, wow, estoy muy emocionada, le empiezo a decir todo, termino todo mi discurso ya preparado, y a Benito le empieza a dar un ataque de tos, y es como que cada vez que leemos podemos aprender de la lectura, y podemos aprender de muchos de estos personajes, y de autores, y de mil historias en las que vamos complementando día a día. No hay nadie mejor que hablar de su libro que como el mismo autor, cómo fue que él se inspiró, y cómo fue que él sacó otra versión de un personaje tan querido, y cómo fue que él se inspiró. ¿Alguien de aquí ha leído a Benito Taibo? Empieza a pensar, ¿qué hago? Le pego en la espalda, se está abogando nada más de tos, o se está abogando con otra cosa, así como que, ¿qué hago? Casi termina mi discurso, y él todavía no termina de tos, entonces es como que, Y me dice como que yo continúe Y me quedo paralizada Y le estaba diciendo a mi hermana después Yo solamente en mi mente Yo solamente en mi mente estaba pensando Por favor Benito no te mueras ahorita Por favor Benito por favor No sabía que hacer Creo que eso fue como que me paralizó De entrada porque dije Diablos ya dije todo mi discurso Lo que tenía preparado Y ahora solamente me toca pues seguirle O sea y que digo ¿Cómo? ¿Qué es lo que hago? Y les digo yo para esto ya venía preparada Con lo que había visto es que Benito Prácticamente le decía su discurso Y uno nada más intervenía muy pocas veces Entonces dije oh por Dios Tenía unas preguntas de emergencia No tenía muchas, tenía como cinco preguntas Dijo diablos ¿Qué voy a hacer? Total que ya le pasan una pastilla Toma agua y se relaja un poco Y ya comienza a decir su discurso Pero la tos nunca se le quita Entonces a mi me toca intervenir Muchísimas veces Y es como por Dios ¿Qué hago? Bueno otra cosa que pasa Es que de repente No sé En verdad es de mi metida de pata Lo voy a decir más como broma Porque al final las metidas de pata Hay que verlas como eso Como algo pues chusco Algo que pasó No matarse Y no Estarse Sacrificando nada más Por esos pequeños o grandes errores Bueno y entonces de repente No sé que se me sale Que le digo Don Benito Les juro que en ese mismo momento Mi cerebro fue como que En serio Karina En serio le acabas de decir Don Y ya obviamente veo Que él como de No no me digas No no me digas señor Y yo como ¿Cómo te digo Benito? Don Benito Eh El señor Benito De hecho Germán Me hace burla Porque es como de Le hubiera dicho Ey mi Benny Obviamente no En verdad Fue como que Ay no sé Fue como que Me quedé con rayos Karina Para que decías eso Pero bueno Sigamos Y aquí para esto Todavía Benito Se seguía ahogando Con la tos Entonces hablaba muy poco Y yo me tocaba intervenir Entonces no sabía Qué decir De repente tenía como Que durar más tiempo No solamente decirle La pregunta Sino tardar más tiempo Para darle chance De que él respirara Y que pudiera Recomponerse Empiezo de mi discurso De cómo la lectura Me había cambiado Y cómo incluso Porque obviamente Para mí Fue un gran honor Estar ahí Que yo tampoco Aún no me lo creo Y cómo empiezo a decir Que la lectura Es para mí Algo que me ha cambiado Algo que me ha dado Muchísimas oportunidades Entonces empiezo a decir Que nunca me había imaginado A estar en una presentación De libro Tan pronto Y menos Con esta calidad Con este señor Entonces Él inmediatamente Se recorre Y me abraza Y es como que Dios mío Fue tan bonito En verdad Fue como que Pero obviamente Mi burbuja De protección Mi burbuja De control De todo Tengo calculado Se rompió Y me emocioné Tanto Y el tener el honor De estar aquí Es en verdad Un sueño Que ni siquiera Había planteado Jamás O sea Yo pensaba Presentar un libro Pero nunca A Benito Taip Que Es uno de mis autores Favoritos Aunque pareciera Que nada más Es por quedar bien Porque mi cerebro Como que estaba Haciendo Cortocircuito Como que Era como Karina Estás aquí Con Benito Taibo Está hablando De su libro Está hablando De ti Te voy a dar Un abrazo Que diablos Está pasando Contigo No sé Entonces de repente Es como que Se me iba el avión Otro momento También Muy bueno O sea Obviamente La presentación Es buena El poder tú Preguntarle Al autor De dónde sacó La idea Del tío Paco Por qué escribe Sobre lectores Son preguntas Que me había hecho Desde hace muchísimo tiempo Desde que leí Persona normal Y tenía muchísimas Duenas de preguntarlo Entonces Ya le empecé A preguntar Me contestó Todas esas cosas Que me quedé Muy muy satisfecha Con todo Me quedé muy satisfecha Con cómo estaba hablando Y de repente También Benito Taibo Ya al final Ya Sí ya como Al final de la plática Ahí fue un momento En el que se me fue El avión Y él estaba hablando De la poesía Estaba como que Entre sí Y no O sea Acaso Como que Estaba entre Karina Pangirleo Internamente Es que por fuera Estaba así como de Pero por dentro Yo creo que Era como que Una fiesta Y de Sí Total O sí No lo sé Total Que les digo Estaba entre mi Ensoñamiento Cuando de repente Empiezo a sentir Como que Para esto Benito Taibo Estaba hablando De la poesía Y estaba hablando De ciertas cosas Entonces de repente Siento como que Me está recorriendo Y yo como Que onda O sea Que pedo Que está haciendo Y de repente Veo que se está recorriendo Y se pone al lado mío Y dice Yo en mi adolescencia Me puse a decirle Un poema Al oído Y yo Que está pasando En serio Empieza a decir Un poema Y yo estaba como Que oh Dios mío Es en serio Y un día Un buen día Querida Me senté junto A Gabi Que era la más guapa Del salón Que estaba viendo El partido de básquet Y al oído Le dije Ven mi amor A la tarde de la niña Y siéntate conmigo A ver el viento Aunque no estés Mi solo pensamiento Es más Contigo el viento Que va y viene Tú no te irás Mi amor Aunque lo quieras Tú no te irás Mi amor Y si te fueras Aun yéndote mi amor Jamás te irías Es tuya mi canción En ella estoy Y en ese viento Que va y viene Voy Y en ese viento Siempre me verías Rafael Alberti Uno de los grandes poetas De la generación Del 27 O sea Es en serio Benito Taibo Mi autor favorito Me está diciendo Un poema Bellísimo Al oído Entonces era como que Me quedé paralizada Yo soy muy tímida Soy la persona Que pone roja De por sí El fuego que tenía Parecía como que Una bola toda roja Yo Y simplemente fue Fue hermoso No sé En verdad Todas las fotos Y lo bueno es que Pudieron capturar Ese momento En el que Benito Taibo Me está diciendo Ese poema Para esto Les voy a exprimir A sacar el story time O esta historia Y después Van a poder ver Toda la presentación Todita 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 Para que no se la pierdan Entonces Sí Estaba muy muy emocionada Y al final Pues me hice Como que Dijeron mis redes sociales Y dijera todo eso Entonces La verdad Fue algo Bellísimo Ver como la gente Lo quiere Sentir el amor Para que se siente el amor Ver como Él es una persona Muy tierna Muy humilde Muy buena onda Y la verdad Es que Me encantó La forma En como Se portó Y prefiero haber ido Con las expectativas Muy muy bajas Porque Porque así tengo la oportunidad De disfrutarlo más O sea No me esperaba Absolutamente Nada Y lo recibí Todo Entonces Estoy muy emocionada También por toda la gente Que me apoyó Todo Booktube Guanajuato Que estaba ahí Que me gritaba Que yo para este momento Nunca escuché Que me gritaron Ya hasta que estaba Hablando los videos Mi hermana Este Amigos Todo La verdad Que fue muy muy bonito Y yo solamente Me pude quedar sin palabras Porque la verdad Es que Es mi autor favorito Y al final Le pedí Que me firmara Mi libro Me tomé una foto Y la verdad Es que fue Son momentos Que les puedo decir Es algo hermoso No No me lo Creo Aún no Ya que pasó tiempo Y haber podido Recibir este honor La verdad Es que no sé Qué hice en la vida Para merecerme esto Este año La verdad Es que Han pasado cosas Muy muy buenas Y estoy muy muy feliz En verdad Estoy muy feliz Y ojalá Que todos pudieran Tener esta oportunidad De presentar A un autor favorito Bueno Y si te quedas Hasta el final del video Supongo que estás aquí Por el sorteo Y si voy a estar Sorteando Un ejemplar De Corazonadas Firmado Por Benito Taibo Aquí se llevan Una parte De mi también Porque Implica todo Lo que viví Ese día Y estoy muy muy emocionada Porque alguien Se lo lleve Hasta su casa La dinámica Va a ser muy fácil Número uno Tienen que estar Tienen que estar suscritos Al canal Le van a tener que dar Click al botoncito rojo Y inmediatamente Ya están suscritos Al canal Muy fácil Número dos Me van a tener que seguir En mis redes sociales Que es Twitter Facebook E Instagram Aquí van a aparecer Los usuarios Y también abajo En la cajita de descripción Están los links Para que vayan directamente A mi página Facebook A Twitter Y a Instagram Y número tres Es que me pongan Aquí abajito En los comentarios Dos cosas Muy muy fáciles Número uno ¿Qué le preguntarían A Benito Si pudieran entrevistarlo Si pudieran presentarlo Y número dos Si tuvieran la oportunidad De presentar A su autor favorito A un libro ¿A quién sería? ¿O qué libro sería? Este lamentablemente Sorteo Es nacional Así que eso lo aplica Para México Y tiene para participar Exactamente Un mes A partir de que suba El video Es decir Aquí va a aparecer La fecha Y no se olviden De participar Porque la verdad Es que es un libro Que vale muchísimo Muchísimo La pena Sin más Eso es todo Por el video De hoy Nos vemos Para la próxima Otra vez de comentar Suscribirte Darle like Compartir Y todas las cosas Que solamente tú Puedes hacer Y si quieres ver Más historias Como esta Déjamelo saber También aquí En los comentarios Nos vemos Para la próxima En otro video O en otra historia Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!